Hola mi gente linda, besitos grandes, aquí estoy con mi diario de agradecimiento que lo puedes adquirir en adamarilopez.net y tengo mi Sharpie, ¿por qué? Porque voy a estar personalizando cada uno de estos diarios que tú adquieras en la página. Te lo voy a personalizar, lo voy a poner con una dedicatoria, ya sea para ti o para el nombre que tú me digas que quieres que lo personalice. Así que adquiere el tuyo, entra a adamarilopez.net, ya yo tengo el Sharpie listo, le pongo tu nombre, te lo dedico y te lo envío.